Soy el arzobispo Nelson Pérez, recordándoles que hoy es el día oficial para dar I Give Catholic, o DOI Católico en Español. Apoye a sus organizaciones católicas favoritas hoy mientras celebramos I Give Catholic nuevamente este año. Visite philadelphia.igivecatholic.org para encontrar escuelas, parroquias, ministerios caritativos, católicos, participantes en nuestra iglesia local. Estoy agradecido con los patrocinadores de I Give Catholic, especialmente con Stradley, Ronan, Stevens & Young y Porter Curtis. Gracias a su generosidad, los beneficiarios registrados pueden recibir apoyo adicional. Gracias por apoyar generosamente en el pasado esta iniciativa. Cada año hemos superado el total recaudado del año anterior, y estoy seguro que podemos hacerlo una vez más. Considere, por favor, donar a nuestros ministerios que atienden a las necesidades de tantos, visitando philadelphia.igivecatholic.org. Una vez más, eso es philadelphia.igivecatholic.org. Que Dios los bendiga.